Hola, soy el Dr. Chapin y quiero resolver tus dudas acerca del virus COVID-19 o coronavirus. Dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué debo hacer para no contagiarme de COVID-19 en el mercado o supermercado? Lo que debes hacer es, lavar y desinfectar las manos con gel alcohol antes y después de comprar. Tocas solo la comida y los utensilios que comprarás. Debes usar tu mascarilla desde que sales de la casa hasta que regreses. No toques la mascarilla. Si tocas la mascarilla, debes lavarte las manos. Debes mantenerte a una distancia de 2 metros con las demás personas. Mientras compras, esperas en línea y en la caja. Cuando llegues a casa, quítate los zapatos afuera. No te toques la cara. Lava las manos y cámbiate a ropa limpia. Es importante desinfectar la comida, las bolsas y el celular cuando entres a tu casa. Cuando he estado fuera de casa, ¿qué debo hacer al regresar para evitar infectar mi casa? Al entrar a la casa, no toques nada. Quítate los zapatos, desinfectalos con solución de cloro y agua y si es posible, déjalos afuera. Quítate la ropa y métela en una bolsa. Lava la ropa antes de usarla otra vez. Deja el celular, la bolsa, billetera o llaves en una caja en la entrada y desinfectalos antes de usarlos de nuevo. Tu celular puede ser desinfectado con alcohol isopropílico o alcohol en gel. Bañate y si no es posible, por lo menos lava todas las partes del cuerpo que no estaban cubiertas con ropa, como tu cara, cuello, brazos y manos. Por favor llama al 1517 o 1540 si tienes dudas o preguntas. Un mensaje de Wukukobok, Alianza Maya para la Salud.